La Iglesia de Jesucristo de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, que queda acá nomás, en el barrio, somos del barrio, en la calle Princesa estaba. Bueno, la manera de comenzar hoy la charla va a versar sobre... Hay amores que matan. Y otros que resucitan, ¿no? Bueno, amor de madre, relaciones conflictivas. Nosotros vamos a hablar un rato y después vienen las preguntas, así que partícipe, por favor. Con toda tranquilidad. Bueno, la historia comienza... es una historia de comienzos, ¿no? Porque la relación madre-hijo, madre-hija, ¿no? Comienza ya desde antes de la concepción. Está el deseo de tener un hijo, ¿no? Después viene el embarazo y ya, aunque el niño esté dentro del vientre de la madre, ya tiene un nombre, ya la mamá habla con él, el niño se mueve, ya son una célula que de dos hacen uno. Después viene el parto y después viene esa realidad de tener en las manos a ese ser desconocido, que nace en un estado total de indefensión. En tanto, nace prematuro, en el sentido de que todavía su sistema nervioso central no terminó de mielinizarse. Los centros de la temperatura no regulan bien, la respiración está por la mitad para... si no hay problemas de parto, ¿no? Para establecerse. No puede caminar, el sistema muscular todavía no se afianzó. Es decir, que entra al mundo en una extrema dependencia, que si no tiene alguien que lo cuide, que lo mime, que lo acune para sacarle esas dificultades de la respiración, para darle otra vez el movimiento a aquel que tenía dentro del vientre materno, ¿sí? Y, bueno, sin esa ayuda el ser humano no puede sobrevivir. Entonces, justamente con la leche de la madre, porque ven que es, no se corta, sigue, ¿no? Adentro hay un cordón umbilical, después la vida sale al exterior, pero sigue la dependencia. La madre lo amamanta, es la cercanía con la madre y se establece entre madre e hijo una relación de mucha fusión, ¿eh? Porque él viene a completar el deseo de ella también. Entonces están los dos. Y el niño, que es indefenso, es completado con la madre. Entonces se arma una cosa entre dos que vuelven a ser uno, aunque estén en el mundo de la realidad, ¿eh? Ese periodo de indefensión, de ser indefenso del niño, dura alrededor de los dos años, que es cuando ya hay el sistema nervioso central, porque es de verdad, es prematuro porque no desarrolló totalmente, ¿eh? No ve bien, no oye, fija la mirada recién a los 15 días. Bueno, que le decía que en ese periodo, hasta que el niño empieza a caminar, empieza a valerse, se va transmitiendo a través de la madre, no solamente la leche, sino que con las proteínas de la leche, también entran en el niño, toda la ideología, ¿eh? Sí, también ahí es una formación, ¿no? Toda la ideología de la madre. Durante ese periodo el niño siente que está con el cuerpo fragmentado, no coordina los movimientos, entonces tiene una sensación, un sentimiento de que su cuerpo está como despedazado, fragmentado, pero ve al otro, a la madre, completa, y entonces ahí empieza esa relación. Yo qué, bueno, perdón. Es la primavera, la que me ataca. Frente a ese otro completo, que es la madre, porque él ve que la madre es una imagen de completud, para, ¿no? Entonces ahí empieza una corriente de él hacia la madre, donde yo quiero ser ese completo que está ahí. Siento que mi cuerpo está desarticulado, pero intento ser ese cuerpo. Entonces lo que va a pasar psíquicamente van a ser procesos de identificación con el otro. El niño va a sacar su energía libidinal, o sea, su fuerza, su energía, la va a depositar en ese que está completo y va a volver y va a marcar su yo. Y ahí se va armando el yo del niño. Bueno, esa relación es fundamental. Es una relación sin la cual nosotros no seríamos lo que somos. Es el espejo de mí, ese otro completo que está ahí. Es como yo quisiera ser, completo como ese otro. Pero la fusión es muy grande en ese sentido, ¿no? De que ella completa, se completa también la madre con el hijo, completa su deseo de madre. Y el niño se completa con ella, porque el niño desarticulado no puede nada, pero ella viene y lo completa. Adelante. Esa relación es llamada en psicoanálisis una relación especular. Ese estadío, es el estadío del espejo, ¿no? Donde él se va a ir conformando de acuerdo y armando su persona, lo que va a ser, de acuerdo a esas imágenes, a esa identificación con esas imágenes. Es muy grande esa fusión, es muy estrecha. Tiene que haber tanto una cosa amorosa que los une, que va a durar toda la vida, toda la vida. Siempre ellos van a ser dos, hasta, hasta que aparece un tercero que lo va a venir a distanciar. Ese tercero, le vamos a poner un nombre, va a ser, el tercero va a ser un padre, o va a ser un deseo de la madre, afuera del deseo del niño. La madre sale de esa alienación, de esa fusión que tiene con el niño, y se va a trabajar, por ejemplo. O retoma sus quehaceres, o él se va con el marido al cine, o atiene a sus otros hermanos. Entonces ahí se quiebra ese dos que son uno, y aparece el deseo de la madre, queriendo otra cosa más allá del niño, y ahí aparece la terceridad. En ese momento también hay una cosa muy importante, que es la adquisición del lenguaje. La adquisición del lenguaje tiene mucha importancia, porque ya no es la cosa, como era la madre y yo unidos y fusionados. Yo tenía como la cosa en mis manos. Ahora tengo el lenguaje por el cual yo no tengo la cosa, sino que nombro la cosa. Es decir, botella. Deme la botella. Entonces el lenguaje también va a meterse en el medio de esas dos y va a distanciarlo. Ya no van a ser un cuerpo a cuerpo, donde dos hay una fusión, sino que el lenguaje va a ser lo que permita que haya un rayo de luz entre esos dos y comience una separación. El padre puede estar presente, pero no se trata de la figura del papá que viene a poner un límite y a separarlos, sino que se trata de que la madre tiene incorporado en sí misma a un padre. Entonces va a decir, no puedo vivir únicamente de mi hijo. Tengo mi hijo y tengo mis otras ocupaciones, mis otros deseos, mi propia carrera, mi propia vida. Y ahí empieza una separación. En voz alta, Alberto. Sí, en voz alta. Es una broma. Ah. Que Belén Esteban sí vive de su hijo. Solo. Ah, bueno, pero hay gente que sí que vive de su hijo solamente. Y eso es lo que tratamos de evitar. ¿Por qué? Porque en esa relación tan estrecha no va a ser únicamente amor lo que los une. Porque el amor no viene solo. El amor siempre viene acompañado por el odio. Entonces el niño va a tener sentimientos amorosos y sentimientos hostiles hacia la misma persona. Porque él también se quiere separar. Él también quiere adquirir su propia vida. Entonces mucho amor, mucho amor, pero también un poco de separación. Para poder separarse está en juego la hostilidad del hijo. ¿Bien? Hay una cosa... También desde otro punto de vista teórico, existe el complejo de Edipo, ¿no? Que va a tratar de esas relaciones que el niño establece con su padre y su madre. Entonces, cuando establece esa relación estrecha con su madre, ve al padre como un competidor de ese amor. Entonces odia y hostiliza al padre. Y con la niña pasa lo mismo. Ve la madre, una rival, y entonces se vuelve hostil con la madre. Son procesos que todos vivimos inconscientemente. No es que uno se lo propone, sino que pasa en el desarrollo que va desde ese cachorrito que nació, de esa pequeña masa de carne y sonrisa, se va a convertir en un ser humano. En ese trayecto van a pasar estos fenómenos. La separación es importante, porque con la separación se saldría de esa cosa de hostilidad, de amor y hostilidad. Se buscarían otros derroteros en la vida. Ya en la fase adulta, ya hay una separación que es necesaria para que se pueda a su vez tener sus propios hijos. Pero primero se va a tener que separar como hijo para pasar a ser padre, ¿no? Es decir, que la vida va a mandar a esa separación. Puede pasar también que no ocurra lo que estamos diciendo. Esto es si las cosas van bien. Pero puede ocurrir que esa madre y ese hijo, en ese estadío, que también es de dominación, porque el otro no puede nada, el niño no puede nada, entonces se establece una relación como de un amo y un esclavo ahí, ¿no? Es decir, yo soy el dueño de mi hijo y él es un esclavo mío. Entonces se quedan en esa relación para toda la vida, no se sale de eso. Entonces seguramente en esa relación de dominancia, uno a veces quiere mandar y el otro no quiere obedecer, porque también quiere mandar. Como está en el espejo, el frutado, como él se constituye a expensas de la imagen completa de ella, ¿no? A veces esta relación se da vuelta a la moneda, ¿no? Y ella, que es la que domina, pasa a ser la dominada. Y el juego es así. En ese estadío y en esa fusión, así es el juego. A veces manda a ella, ¿no? Y a veces domina a ella y a veces el tiránico es él. Se establece la tiranía en el niño. Todo en este periodo donde él está conformándose, armándose, siendo una persona humana. Todo esto pasa. Claro que después viene, no la cosa donde yo la tengo y es mía, de mi propia edad, porque es mía, no se interpone nadie. Esto es lo que quiero que entiendan. Que en esa relación es mi hijo. Yo lo hice, yo lo mato. A veces dicen. Porque yo soy la dueña de ese hijo. Sin pensar que una vez fuera de la panza ya vamos a tener que ser yo y tú. Tú y yo. Somos dos. ¿Para qué? Para que acontezcan ellos. Yo, tú y ellos. Si no, se quedan enfrentados en esas cosas de mucha hostilidad. Cuando no se resuelven de esta manera y las cosas quedan empantanadas, quedan fijadas en ese tramo, en ese recorrido donde se establece esa tiranía de los dos, ahí se quedan en una hostilidad que no va a dar paso al amor. Entonces, ella va a ser mi dueña, pero nunca va a ser mi querida mamá. Nunca va a dar paso al amor. Ella es mi dueña la que domina. Entonces, yo niño, me tiranizo y entonces hago todas las guarrerías que se me ocurren y domino yo la situación. Bueno, es una lucha sin cuartel. Donde falta el padre. Es decir, falta ese tercero que viene a separar esa unión de dos para que seamos más. Para que la madre pueda tener otros deseos diferentes al hijo, que libere al hijo y el hijo pueda desear una vida fuera de la vida de la madre. Bueno, esencialmente, este sería el nodo, el nudo de la cuestión. Después está que este, bueno, quienes se quedan ahí, quienes saltan de eso y se hacen hombres y mujeres para el mundo, no para mi mamá, no para completarme, no para completar a la madre y ser más preciada la madre. Porque es un estado de alienación. No existe otra cosa en el mundo. A eso se llama, es una alienación. Uno para el otro y el otro para uno. Y no hay mundo. No hay salida al exterior. Entonces están alienados los dos en esa cosa. Y es mucha hostilidad porque ¿quién quiere ser esclavo del otro? Nadie quiere. Quiere, cada uno queremos tener nuestra vida que es la única que vamos a tener, ¿no? Que no queremos una hipoteca de vida para toda la vida. Es decir, que esa relación madre-hijo, si bien muy amorosa, va a tener que dar paso a otro amor, a otra manera del amor, a un amor donde permita una terceridad, donde no seamos dos solos, yo y tú y tú y tú y yo, sino que permita que el mundo entre y se interponga entre nosotros. ¿Para qué? Para que yo madre pueda tener mi vida también. Que mi vida no sea solamente mi hijo. Y el hijo pueda tener una vida también. Donde lo espera todo el mundo. Las ciencias, el arte, la sabiduría, otro mundo, un mundo en sus manos, ¿no? De cada ser que van naciendo. Y así hemos construido el mundo también. Bueno, perdón. No, adelante. A la escuchar. Nada, tú tienes algo que decir al respecto. Sí, podría. Bueno, a ver, aporta. Bueno, esto es lo que pasa en la constitución del psiquismo humano. Nos pasa a todos para poder llegar al mundo, ¿no? Que es lo que nos comentaba la doctora. Y todos, de alguna manera, renunciamos en un momento de nuestra infancia a esa madre, a esa madre totipotente, a esa madre que nos lo dio todo, a esa madre completa. Renunciamos a ella para poder otras mujeres, en el caso de los hombres, y en el caso de la mujer, para poder llegar al padre, para poder dar cabida al mundo y poder dar cabida a otros hombres diferentes, que no sean el modelo del padre, el modelo de la madre. Sin embargo, aunque todos pasemos por ahí en nuestra constitución, vemos en la vida adulta a muchas personas, a muchas parejas, que se relacionan con el otro, en el caso de la pareja, que se relacionan con su mujer o con su hombre o con su pareja, de manera, de esa manera infantil, de antaño. No llegan, ¿no?, casi a conocerse, porque se mantienen, ¿no?, es como si regresara a ese modelo infantil, esa manera infantil de relacionarme con el otro. Entonces, tengo una pareja con la que me peleo constantemente, discuto constantemente con él, no me entiendo, siento que no me entiende, todo el tiempo en disputa, ¿no?, y no entendemos por qué pasa eso, porque a lo mejor es un buen hombre o tiene muchas cualidades, pero nosotros mantenemos esa relación hostil con el otro. Analizándolo, nos damos cuenta de que, de base, ¿no?, dentro de esa relación, lo que existe es un modelo infantil, en realidad no se está relacionando con ese otro, sino que se está relacionando como antaño se relacionaba, ¿no?, con su madre cuando tuvo, cuando se decepcionó de ella en ese momento infantil que tuvo que acabecer esa decepción de la madre para poder mirar a otra cosa, para poder mirar a otras personas, para poder hacer otras cosas, ¿no?, para poder empezar a aprender a tocar el piano, para poder atender a la profesora, ¿no?, tuvo que acabecer ese momento de decepción, bueno, pues, el otro, la pareja, es como si fuera un sustituto de esa madre de antaño con la que tanto me peleaba, bueno, en las relaciones en los adolescentes se ve mucho, ¿no?, como discuten, como pelean con la madre, y parece que tuvieran una relación de odio con la madre, y en realidad medio hay un odio, pero en realidad lo que están evidenciando con esa relación tan hostil, porque si veis, son muchas veces adolescentes que no salen de la casa, no se van de su casa jamás, se pelean con la madre, es un programa ahora, bueno, que lleva tiempo, ¿no?, en donde hay un mediador en donde trata de llegar y arreglar la relación entre el padre o la madre y el hijo, pero normalmente son hijos que se mantienen en la casa, no se van a ningún sitio, porque están ahí pegados a la madre, ¿no?, en ese amor fraterno, único, que ellos también como hijos no están en esa posición, no solo la madre, porque es una relación de dos, hemos dicho, la madre por un lado, aunque tenga el niño cuarenta años y tenga una relación hostil con él, le sigue poniendo el plato en la mesa, si se le quedan frías las judías se le va corriendo y se levanta y se lo calienta en el microondas, para ella, pues bueno, el niño de cuarenta años todavía es un bebé y ella a lo mejor de esa manera también es joven, ¿no?, como antaño tenía el niño y de esa manera también no pierde ese hijo que habíamos dicho que cuando la madre tiene un hijo la viene como a completar, ¿no?, se siente más completa y de esa manera no deja ir al niño, no lo deja salir de la casa, pero el hijo tampoco, el hijo también se mantiene ahí porque si el hijo, ¿no?, pudiera decirle a la madre, no, mamá, ya, está bien de darme la teta, no, ya no quiero más teta, tengo cuarenta años, quiero hacer otras cosas en la vida, ¿no?, quiere decir que los dos tienen que querer entonces, ¿no?, claro, los dos tienen que desear cosas diferentes a ellos mismos, ¿no?, por eso, porque se generan en muchos casos sintomatología, problemas, conflictos, y que como son inconscientes, uno no se da cuenta, ¿no?, de nada de eso, son inconscientes, pero, pero nos pasan, nos pasan, y complican muchísimo las relaciones, por ejemplo, no solamente a nivel de relación madre-hijo o padre-hijo, sino que a nivel de relaciones sexuales, también vemos como a veces se vuelve a imponer, ¿no?, vuelve a cruzarse la madre, la madre en el camino, y cuando hablamos de la madre, es muy importante que pensemos que no es esa madre que ustedes tienen o ese padre que ustedes tienen en la casa, es esa madre que cuando ustedes van a visitarla y está ahí y la recibe con cariño o no con cariño, o no es esa madre de la que estamos hablando, es de la madre que uno ha construido, porque uno normalmente tiende, ¿no?, a echarle la culpa, no, porque fue, porque mi madre hizo esto, hizo lo otro, pero hay que darse cuenta de que la madre en realidad es una frase, son frases, son construcciones psíquicas, es la construcción que yo tengo de lo que fue mi madre, la relación que yo tengo con mi madre es con mi madre, la que tengo yo aquí, ¿no?, o la pobre señora que está ahí en su casa, o la mujer artista, o no, ¿no?, es la que yo he construido y con ella me relaciono, entonces ya no vale el que uno le eche la culpa a los padres, ¿no?, cuando es adulto de lo que hicieron o lo que no hicieron, ya es responsabilizarse uno de las ideas que tiene acerca de la familia, de que hay también un trabajo que tenemos que hacer como adultos, de romper, tiene que haber una ruptura con algunas ideas familiares que en algún momento nos han servido para crecer, ¿no?, y está fenomenal, si mi madre cocinaba muy bien y yo aprendí de ella ese amor por la cocina y por... está fenomenal, pero si por no traicionar a mi madre que cocinaba el cocido de cierta manera no me permito ver cómo lo cocinan en Bélgica en no sé dónde y poder aprender y meter otras cosas nuevas, eso ya sería un poco una inhibición por parte mía, ¿no? eso nos pasaba muchas veces, que por no querer traicionar esa idea, la ideología de la familia que es tan fuerte que nos salvó la vida en un momento, parece que nos traicionamos a nosotros mismos y no nos permitimos avanzar y construir otro voce también al de la madre, otro voce, construir otros sentidos de las cosas que hacemos y que eso lo podemos hacer sustituyendo también esa figura de madre, ¿no? que tenemos como única y potente y la que nos daba todo, es como salir de esa zona de confort, de seguridad que parece o tenemos la ilusión, porque en realidad es una ilusión, ¿no? de que nos brindaba esa relación materna, es como cuando le pedimos al novio que nos satisfaga todo, ¿no? Cómodo y comodísimo, lo que pasa es que el precio es muy alto, porque me quedo sin vida, me atienden, me cuidan, me pagan, me hacen, todo, me quedo en la casa paterna, pero me pierdo la vida, me pierdo mi propia familia, porque también tengo que ir afuera a armar mi propia familia, ¿no? es así la historia, ya, se paga un poco caro, cuando no hay cosas mayores, aún, ¿no? como estos síntomas que hablábamos, que entorpecen el crecimiento de las personas, a veces gravemente, ¿eh? esa relación y esa fusión que no deja entrar a nada, a veces te da síntomas que son graves, ¿no? después, más allá, cada uno, ¿no? a veces tiene que pelearse para poder irse también, como no hay facilitación, como hay una unión tan sólida, tan enmarañada, y la madre, que es más grande, no facilita esa separación, no ayuda ahí, entonces a veces es necesaria la pelea y bueno, me voy de casa, ¿no? al final acontece eso, y bueno, y eso que decías, esa figura del hombre de 40 años viviendo en la casa de la madre, tiene una detención en el crecimiento, ¿eh? porque no atravesó ese, ese abismo que, donde uno tiembla a salir al mundo, a hacer mi vida, a hacer mi familia, es un riesgo que uno corre, ¿no? pero hay que poder saltarlo, hay que poder hacerlo, ¿no? hay que pegar el salto en el vacío, ¿eh? bueno, esto, que sería la última hostilidad, mamá, me voy de casa, se terminó, la última pelea, ¿no? me voy a hacer la vida, me voy de viaje, por tres años no vengo, bueno, que a veces sucede así, a veces sucede más fácilmente, más de acuerdo, ¿no? con la anuencia de los padres, con la ayuda de los padres. claro, bueno, también a veces pensamos que, que el, decir que no, o no, algunas cosas de la familia, o separarse, cuando hablamos de separarse de la familia, que es el, o el no verlos, o el no estar con ellos, o irte de casa, y también, esa idea de irte de casa no es, no es solamente física, ¿no? es una idea, es, es algo de la cabeza, ¿no? es el, el marchar a otros mundos, a otros rumbos que nos permitan otras aperturas, ¿no? algo, algo por descubrir, porque la vida de nuestros padres ya, ya está hecha, ¿no? y esto vale para, para cualquier edad, ya está hecha, y pues no sabemos si buena, mala, regular, pero fue su vida, y muchas veces, ¿no? la tendencia es a repetir esa vida, bien, porque los padres la, eh, eh, lo imponen al hijo, ¿no? como por, una satisfacción más narcisista que, que, que otra cosa, en vez de permitir, permitirles, ¿no? esa, esa apertura para que ellos descubran que, que es lo que quieren, que es lo que quieren del mundo, que es lo que quieren construir, que es lo que quieren aprender, ¿no? entonces, eh, es esa salida, pero, es, es, es dejar frases, en realidad, ¿no? es, es el, porque en realidad lo que, lo que somos es nuestro discurso, es lo que, lo que hablamos, y es lo que, lo que, lo que hace una vida son frases, por lo tanto, a veces son frases, ¿no? a una chica le dice, le dijo la mamá de pequeña, ay, con mucho cariño, pero se lo dijo, que feita eres, y la ves de mayor, y es, un bombón la chica, bueno, pues ella va por la vida como si fuera feita, ¿no? con la cara gacha, se siente fea, actúa como si fuera fea, y es una chicoacopa, pero en ese momento, que ella se siente fea, es fea, y para el mundo, ella es fea, bueno, pues esa frase de la madre, de alguna manera, ya tendría que romper, ¿no? con, con esa frase, y luego, bajar de esa, idolatría, ¿no? por, por, por la madre, por las cuestiones familiares, y a lo mejor, comenzar a escuchar, otras frases diferentes, ¿no? que rompan con eso, pero volvemos a lo mismo, si pensamos que, somos infieles, y que esa infidelidad, pues no, no la podemos cometer, ¿no? con nuestra madre, porque entonces, nos va a dejar de amar, cuando en realidad, es todo lo contrario, ¿no? Que se transforme el amor, ¿no? no se pierde el amor, el amor continúa, pero hay que alimentarlo, de otra manera, el niño demanda, siempre pide, 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 una madre que satisface, todos los pedidos del hijo, no lo deja desear, porque no le ponen, satisface, todos los pedidos del niño, ¿no? entonces, hay un chiste, que está circulando por Facebook, tiene la pieza del niño, llena de juguete, llena de juguete, llena de juguete, viene la mamá y le dice, ¿necesitas algo más? y el niño le dice, sí, una caricia, ¿no? Digamos que, responder a la demanda, no deja, lo encierra el niño, a veces hay que decirle que no, para que tiemble un poquito, porque yo, todo, todo, no te lo puedo dar, yo también tengo mi propio límite, entonces, no me pidas, lo que no te puedo dar, eso no te lo puedo dar, y ahí se establece ya, los márgenes del río, una ley se establece, entonces, si ella no me lo puede dar, o me conformo, me lo voy a buscar afuera, o a ver, qué es lo que yo quiero realmente, qué quiero, tantos juguetes, la pieza llana de juguetes, o quiero alguna otra cosa, y después, hay otro tema, que lo que se instala, es la tolerancia, a las pequeñas diferencias, que cuando los dos hacen uno, y están fusionados, y unidos, son dos que hacen uno, entonces, no hay diferencias, el niño dice, quiero esto, y la madre le toma esto, no hay diferencias, es todo uniforme, pero la vida, no vas a encontrar, nadie así en la vida, hay que establecer, esa tolerancia, a esas pequeñas diferencias, que tiene el otro, donde a mí me gusta el chocolate, y a mí me gustan las fresas, entonces, a mí me gusta esta película, y a mí tanto, no me gustó la película, bueno, pero somos diferentes, ¿cómo hacemos en la vida, con esa tolerancia, para no llegar a matarnos? Que está de moda ahora, esto de los que se aman, se matan, ¿no? Parecería, que todos los crímenes, de mujeres casadas, muertas por sus maridos, o sus amantes, fueron una pareja, se amaron, ¿por qué llegan a eso? ¿Cuál es la intolerancia? ¿O en qué amor cayeron? ¿No habrán caído, me pregunto, en este tipo de amor, donde uno tiene la dominancia del otro, donde no se estableció esa diferencia, que el otro es diferente, que no quiere lo mismo que quiero yo, ¿no? Porque el niño, como todavía no entiende mucho, es lo que quiere la mamá, pero cuando uno es adulto, ¿no? se establece esta tolerancia, a las pequeñas diferencias? Perdón, ¿alguna pregunta? Vamos a charlar un rato. Si tiene alguna significación especial, en el nacimiento, el corte es el cordón y mi caso, para el subornado. El corte es el primer corte, que no solamente es corte, es corte y separación, ¿no? Es separación. Ya está marcado, desde el nacimiento, está marcado por la separación, no puede seguir unido al cordón umbilical toda la vida. Es decir, ya metafóricamente, ya el cordón se lo cortaron, ¿no? La tripita esa se la cortan, pero después imaginariamente sigue como si estuviese adentro del seno materno. Entonces, ahí hay psíquicamente otro cordón establecido. En ese sentido, es tratado en el psicoanálisis, ¿no? El cordón, cuando en esa dependencia madre-hijo, se puede decir que sigue unido al cordón umbilical que lo ata su madre. Eso se tiene que cortar, como se cortó el corte. Pero el corte mismo no es un punto especial. No. A nivel simbólico, a nivel del deseo. Todavía no pasó ninguna cordón. No duele, no pasa nada. No tiene ninguna impronta en el mundo. Es más, después se cae. ¿Se caería después? Después se cae el cordón, sí. Pero tiene que ser separado en la mano, ya desde el comienzo. Tiene que haber separación. No pueden seguir juntos. Ya está todo mal. Ya el nene se chupa el dedo, ya quiere chupar la teta. No, ya está todo mal. Ya hay separación desde el principio. ¿Por qué? Si hay separación desde el inicio, ¿no? Psíquicamente, o emocionalmente, digamos, sigue esa ligazón durante mucho tiempo más, ¿no? Está bien. Que siga hasta que el niño se afirma en sus dos piernas, vaya al colegio, sepa pensar, pero hay que tratar... Dos, tres años más o menos, sería dos años. Y sí, cuando empieza a caminar ya tiene deseos propios. El niño, esta no me gusta, poneme la ropita celeste. No, no quiero la camisita azul. Los niños ya, ¿no? Si son bien tratados, el deseo de la madre va para el niño. Eso es lo que decían cuando la ideología de la madre llega con la leche, con la proteína de la leche. El niño no solamente chupa leche, sino que toda la ideología de la madre va con él. Hay una transmisión también ahí. Claro, le transmite. Le transmite desde cómo lo coge. Si tiene los brazos tensos, si no los tiene tensos. Si cuando le está dando la teta está mirando a otro lado y quiere que acabe rápido para quitárselo de encima. Cuando lo coge, cómo lo coge. Se transmite, se transmite. ¿Se fue la proteína? ¿Los pensamientos de una persona? No, no, se transmite. La manera de vivir. Te está diciendo, ¿no? Una madre apurada que no quiere que el hijo la le tenga mucho tiempo, todo, ¿no? La calidez, el amor. O sea, que si no le da... El rechazo también. ¿Cómo? Que si no le da leche materna, imagínense, o sea, que le falta algo o algo así. Sí, sí. Y ahí después no solamente es la boca de ese niño al que rige, no solamente. A veces el niño necesita que lo apune, porque el sistema límbico todavía no terminó de organizarse, entonces tiene cosas raras de equilibrio, porque no está todavía la mielina recubriendo todos los nervios. Entonces, a veces no es solamente hambre lo que tiene el niño, a veces necesita que lo apune, que le den el movimiento, que le recuerden, a veces tiene frío y quiere no regular la temperatura, entonces hay que cubrirlo con una... a veces tiene calor, porque no regula la temperatura, a veces se ahoga porque todavía no respira bien, entonces hay que sentarlo y pararlo. Digamos que no solamente es la boca la necesidad de comer, lo que el niño quiere, requiere otras cosas también, unos brazos amorosos, requiere no, unos brazos hostiles que lo dejan ahí, ¿no?, como un maltrato, o una tensión muscular demasiado fuerte que hace que el niño la siente, lo percibe todo, es una célula que se va impregnando de datos, es el niño. Y tampoco unos brazos amorosos, excesivos, porque habíamos dicho que hay amores que matar, que hay amores excesivos, la excesiva erotismo sobre el niño también le hace mal, ¿no? Un excesivo erotismo evoca más bien a todo lo contrario, a cierta hostilidad encubierta por parte del amante, ¿no? Entonces, es lo que decimos también, no es fácil, ¿no?, por supuesto, en esa función madre saber estas cosas porque en realidad son cosas inconscientes, son cosas que a lo mejor las podríamos saber en análisis, ¿no?, qué es lo que nos pasa con el niño, porque a muchos niños les pasa que no comen, porque a muchos niños les pasa que vomitan la comida, y muchas veces tiene que ver con la madre, con lo que hace la madre, con los sentimientos inconscientes que tiene la madre respecto al hecho de haber parido, de tener un niño, ¿no? porque ya es un ser independiente cuando nace, habíamos dicho. No sé si querían preguntar por aquí. Sí, yo quería preguntar una cosa. Bueno, estamos hablando aquí, si yo no interpreto mal, de una figura materna demasiado responsable, aun inconscientemente, quiero decir, lo que es claro que hay niños que vienen, que las madres, no todas las madres han planificado un hijo, y no todas las madres lo han deseado, no quiere decir que lo hayan rechazado, sino que a veces esta forma de acuñar correcta, o todo esto, inconscientemente no lo saben hacer, como la otra parte, tampoco sabe exactamente cómo requerirlo, y a veces las cosas pues no salen de forma cuadrícula. Bien, usted ha hablado de que esto puede dar problemas, y a veces problemas muy serios, y por otra parte, pues, perdona, pero me parece que hemos comentado de una persona de 40 años, una persona de 40 años que todavía maneja este tipo de modelos, ¿qué opciones tiene de futuro? Porque si estamos ampliando los 40, que es decir, esto es objetivamente ya solucionable con 40 años, hay aquí una serie de circunstancias que no acabo, y yo dije, las opciones de futuro que tiene es psicoanalizarse, porque con el psicoanálisis puede trabajar todas estas cosas que acontecen de manera inconsciente, que no sabemos de ellas, puede trabajar el análisis y poder transformar esa relación, esa mala relación, tanto con la madre, como con el padre, como con el mundo, porque el no poder amar a nadie a los 40 años y más allá de la madre, es no poder haber amado ni haber amado bien a los padres tampoco. Cuando uno no da ese salto a poder hacer, a trabajar, a crear, a tener otros amigos, a tener otras parejas, que sea diferente a la madre y que no sean subrogados de la madre, cuando uno no da ese paso, tampoco amó a los padres, aunque parezca que ama a los padres porque más se mantiene en la casa, no, una manera de demostrar realmente que uno amó a los padres es dando ese paso saliendo, pero, por supuesto, hay personas que no pueden hacerlo, no pueden hacerlo solos, han llegado a ese momento y no pueden hacerlo. Tienen que reconstruir toda la historia, es un trabajo de psicoanálisis que sirve, que se sale de esa situación. Que son detenciones porque todos pasamos por eso, todos, pero algunos salen y otros se quedan en esa situación que no es adecuada, ¿no? Que para el niño cuando lo no se siente está bien, pero después ya es otra la historia. Entonces hay que reconstruir como subsí del alma, sería, y el psicoanálisis se encarga de eso. En esa línea, justamente, ¿cómo le va a hacer que el comportamiento de la forma de relacionarse del niño de la niña tiene un poco construido desde pequeñito por cómo le ha criado, bueno, la madre a lo mejor en principio, sin culpabilizar justamente a la madre o sin que una mujer que quiera hacer mal y se sienta escobarcada por cómo lo, todo lo que va a hacer en el fondo o que lo va a hacer mal? No, 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 por esto que decimos solamente después sabemos, cuando ya presenta un síntoma o cuando ya hay una cosa que no puede resolver, como en este caso de los 40 años, ahí hay intervención del psicoanálisis, pero no todas las madres son malas, la madre tiene un saber inconsciente de madre, ella sabe, hay, inconscientemente hay una función que le está funcionando a ella sin haber sido nunca antes madre, ya hay una cosa que viene como de herencia, un animalito también sabe cómo es ser madre y protege a sus cachorros, hay una cosa que ya le viene dada, no es que ella se va a hacer, lo va a hacer mal, ella va a hacer lo que puede hacer y si hay después inconvenientes hay que arreglarlos, ¿eh? no es que haya un juzgamiento, no que la madre tenga la culpa, eso es lo que decíamos, bueno, mi madre hizo de mí esto, ponle, hizo de mí esto, ahora hay que ver qué es lo que yo hago con lo que mi madre hizo de mí y es otro paso más, ¿eh? que no hay culpas, no hay culpables, es una cosa natural que nos pasa a todos, lo que pasa es que hay un corte, que hay que... ¿eh? Pero, un ejemplo por ejemplo concreto de, no sé, una mía mía tiene un niño de 13 años y es inaguantable porque subió por ella y subió por ella, yo lo veo y la atiende todo el rato y puedo decir, ¿no? como que ella le está haciendo así y encima se queja de él de que sea así, ya no la voy a cuando tenga 40 años, no sé qué va a pasar, pero me cuesta verla sin juzgarla y sin... en eso de que... No, recomienda el de tratamiento, no la juzga, mandala al psicoanalista, que siga su camino, a ver si lo que no puede hacer ella alguien la ayuda, ¿eh? Eso, sí. Una pregunta, ¿qué pasa si la madre sigue creciendo ya una vez mayor que el hijo, sigue creciendo una cierta presión o un intento de control sobre el hijo y no le deja, ¿sí? Bueno, pero ahí... Claro, ahí ya... O sea, ¿es a qué punto el hijo es... tiene la capacidad de superar eso si la madre sigue ¿en qué momento estás arrestada? No, por ejemplo, una persona de mi edad, de seis años. Si mi madre sigue creciendo sobre mí cierta influencia en... a lo mejor me hace cierto fantasma emocional para que esté siempre cerca o... Sí, que te dice vete, pero yo te estoy diciendo que... para hacer que un bebé puedo yo como individuo hacer algo con respecto a eso si es... Pero a ella no la vas a arreglar, no la vas a modificar porque ella ya es así, ya es mayor, ¿no? Pero tú puedes decirle que no, mamá, me tengo que ir... ¿Y si parece que a otra persona le está pasando eso y sabes que no se está dando cuenta? Pero no es la culpa de la madre, es la reacción de cada uno también, porque no se le puede decir que no, no mamá, no quiero eso, no quiero más sopa, quiere, me gusta más el filete, no sé, no se le puede decir que no a la mamá o que temes que tú no la maltrate. No, 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 no es mi caso, ¿eh? Bueno, no, estamos... no, 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 lo que decíamos, yo creo que la mejor manera si eres amiga de ella es de emitirla al tratamiento, ¿por qué? Porque uno como amigo a veces, la verdad es que lo intenta, intentas escuchar a la persona, intentas darle consejos que le vayan bien, pero al no tener el pacto y la formación precisa para poder ayudarle y para poder escuchar realmente lo que le está pasando, porque más allá de que uno le pueda decir que no a la madre, y que quieras o no, eso, aunque la madre, bueno, sea como es, pero cambia las relaciones, eso cambia, eso cambia, eso la hace bien, ¿eh? A la madre, eso la hace bien, eso la hace cambiar también en algún momento, aunque en algún momento se ponga triste, aunque, ¿no? Siempre con... También puede aprender, aunque sea una mujer grande también puede aprender, a menos de que haya un miedo, a menos que decirle no sea equiparable a la muerte, entonces le pido decir que no y tengo miedo que se muera, porque le digo que no, bueno, es una exageración, el no tiene tanto valor como el sí, y es muy necesario, si no hay no, no existe el sí. es tu deseo, o sea, claro que tienes que imponer tu deseo porque es tu persona, supongo, seguramente. No es imponer, es jugar con la diferencia, ¿no? Mamá no me gusta más la sopa de lenteja, mamá, hacerme sopa de otra, ¿por qué? Jugar con las diferencias, yo creo que, yo creo que se está dando mucha importancia al hecho de comacuna, de la relación de madre-hijo desde el principio, pero es que están hablando que no se han pasado 20 años, desde que un niño nace a un niño que se hace adulto, donde la madre puede hacer muchas cosas mal, o bien, para fomentar esa independencia o fomentar esa relación nociva, pero no tiene fin a la psicoanálisis, o sea, la educación, el cómo trata los problemas, qué libertar el hazo en el día a día, eso, ese problema es como persona, a mí me da como importancia que no es el peso a mi hijo, o cómo lo he cogido de pequeño, hay otros factores que hacen, en realidad, que el adulto sea adulto, no sé, entiéndeme bien, pero es que eso lo hemos, hemos dicho que lo vemos después, ¿no? y es después cuando vemos en la problemática del adulto, en el análisis, cuando vemos en la problemática del adulto, que tenía esa relación con la madre, ¿no? una madre que no la atendía, él tenía esa relación con la madre, no es que sea un acontecimiento traumático que le haya hecho así, porque decíamos, hay personas, por ejemplo, las neurosis de guerra, que ponemos ese ejemplo, hay personas que vuelven de la guerra, pero no desarrollan una neurosis de guerra, y hay personas que vuelven de la guerra y desarrollan una neurosis de guerra, y llegan traumatizados, no pueden dormir, tienen problemas de insomnio, de fantasías recurrentes, obsesiones, tienen problemas de relación con las personas, etcétera, y hay otras personas que no, que llegan y continúan su vida normalmente, entonces, no es una cuestión que acontece en el pasado, porque en realidad, miren, tenemos que decir, no es que sean buenas o malas, pero para nosotros no hay madre, no hay madre buena como tal, ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? que siempre le vamos a recriminar inconscientemente a la madre que no nos hizo completos, completos, y completos, ¿qué quiere decir? Completos quiere decir y tiene que ver directamente con una cualidad humana, que es la que realmente nos hace humanos, y es que somos mortales, ¿no? nunca vamos a tener esa mortalidad, como ella no era completa y nos decepcionamos de ella por eso, inconscientemente, de pequeños, pues igual nosotros no lo vamos a hacer, entonces, da igual, ¿no? En realidad, muchas veces, lo que haga la madre, lo vamos a ver luego, en el adulto, cuando llega con su sintomatología y con su problemática, cuando lo analizamos, vemos que para él, su historia, su historia, la que él construye cuando habla, su historia con su madre era así, ¿no? Más allá, a lo mejor la mamá lo quiso, lo cuidó, vamos, bueno, pues él llega al análisis y habla de una madre que lo descuidó, que no lo quería, que lo maltrataba, que le hacía esto, que le hacía lo otro, que le dejaba, entonces, no podemos pensar que fue aquella madre que hizo eso, tenemos que pensar que es la madre que él ha construido de esa relación, ¿no? y por tanto, a esta persona que usted dice, además es que esto me ha gustado mucho, o sea, al final son dos personas distintas, una madre que ha hecho lo que ha podido, que le ha resalido mal, pero ha hecho lo que ha podido, y un hijo que curiosamente, o una hija, que ve, siente, no siente, o sea, lo siente como al revés, digamos, que me he desvivido y el hijo piensa que para nada, pero yo digo, y esta persona, hija, la figura hija, sí, vete a psicoanálisis, es que realmente, ¿cómo ve yo a psicoanálisis? Que vaya mi madre que fue la que me fastidió, o sea, es decir, es que, claro, verlo desde lejos, esa persona que vaya a psicoanálisis, no, no, ¿cómo ve? Si, 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 yo lo veo complicado y de hecho, yo creo que las personas que tienen dudas vienen aquí a escuchar, pero aquí no está la madre de ese niño que le está machacando un futuro, ni está otra persona que ha ido por ahí, aquí están las personas que desde fuera lo vemos, pero las personas que lo sufren, que lo están viviendo, ¿vayan a psicoanálisis? ¿Por qué? Voy a ir a psicoanálisis, que vaya ese, que, o sea, yo ahí no lo veo. Pero es como, no lo veo. ¿Yo por qué voy a psicoanálisis? Exactamente, exactamente. que son cuestiones también, también propias. Pensar que la culpa la tiene la madre es seguir unida y ligada a la madre sin separación. La madre hizo eso, bueno, que ella haga ahora lo que ella quiere de su vida. El psicoanálisis lo que anda no lo toco, lo que anda bien no se toca, se toca lo que anda mal. Disculpe, si lo que quiero decir yo es que el dar ese paso para reconocer, ¿me entiendes? Pues mi madre hizo lo que hiciera, bien o mal o regular, pero ahora ya hago 40 años, voy a responsabilizarme. Ese paso, ese paso es mucho, ese paso es prácticamente todo y ese paso es el más difícil y no se da. Si uno da ese paso, si uno mismo da ese paso, los otros ven, los otros ven y siguen. O sea, la mejor manera a veces de ayudar a los demás es ayudarse a uno mismo. No decirle, es que tú tienes que psicoanalizarte, porque tienes que ir y porque tienes que hacer. No, no, no. Dejarte tranquilos. Voy yo, voy yo, yo voy a arreglar mis cosas, yo voy a solucionar mis historias, yo tengo cosas que decir, tengo cosas que hablar, tengo una vida propia, aparte de la familia, aparte de mi hija, ¿no? Entonces, yo también quiero ese espacio. Cuando uno dice eso, entonces, es lo que decíamos, las relaciones comienzan a cambiar y tal vez el otro entonces entre en ese deseo también de cambiar esa percepción o esa relación que tiene con la madre. O sea, que primero, es mejor ocuparnos de nosotros. Mejor. Una pregunta, en el ejemplo que has puesto antes de la chica que se me ha afectado negativamente por los comentarios que hace la madre en la infancia, si eso se produce de forma emocionante por la madre, de forma reiterada y condiciona la forma de pensar del niño en el futuro, el individuo luego ya puede llegar a cambiar esos patrones de pensamiento con respecto a sí mismo, quiero decir, si se menosvalora o se menosprecia a raíz de los comentarios de la madre, puede llegar a cambiar ese patrón. Y la señora te contesta. No diré, claro. Puedes llegar a cambiar. ¿Y por qué uno cambia? Cambia todos los días. El ser humano cambia. Cuando está estancado, ahí está enfermo. Cambia todos los días. Y porque la cuestión también... Es moldeable, ¿no? Porque la cuestión también es ¿por qué te quedaste con esa frase precisamente? ¿Por qué te quedaste precisamente con esa frase que te decía fea o que te decía tonta o que te despreciaba un poquito? ¿Por qué no te quedaste con todas las demás frases que te dijeron buenas, pero te abarraste de ella? Porque los humanos siempre tienen un impacto mayor porque más que todas... Bueno... Sí, pero... Paso, ¿no? ¡Gracias!